¡Muy buenos días y hola a Tutu Youtube! El vídeo empieza así, sin saludo, porque sabéis que estoy grabando toda esta nueva aventura del tirón y no os entretengo más. ¡Dentro vídeo! Ya venía el día de abajo. Escuchad, que estoy intentando decorar la estantería. Me estoy rayando mucho con la estantería. ¿Por qué? No me cuadra. La estantería está ahí y el mueble ahí. Me raya mucho que no esté el mueble ahí, pero claro, tampoco puedo poner el mueble pegado ahí debajo de la estantería. ¿O tendría que ir a la estantería más para allá? Me raya muchísimo eso, de verdad, ¿eh? De que esté así de descuadrada la cosa, que está cuadrado con el aire, pero no con el mueble. Me raya mucho, pero por ahora es lo que hay. Y que digo, yo no tengo tanto adorno, ¿no? Ahora que pongo, si yo no tengo adorno, ¿no? De poner, ni soy de adorno, ¿eh? Ni soy. Pero, mira, por ejemplo, ahí he puesto, mira, una cajita, que es la cajita que tiene que pongo ahí las pilas. Y aquí, ¿sabéis lo que he pensado comprar? ¿Sabéis esas cajitas que venden en la tienda de 10 euros, la MGI, que son como unas cómodas chiquititas de cajones? Es que ya las estoy viendo aquí. Pues esa es la que voy a poner para las cosas chiquititas que yo tenía guardado en ese de cajones. Pero vamos, que yo he abierto el vídeo no para hablaros del descuadre ese que me raya, sino porque eso, que ya ha venido por fin el de Amazon. Y vamos a ver, más que nada, porque esto montarlo no tiene ninguna ciencia, no merece ni un vídeo para el canal de mamá como lo hago. ¿Veis la idea de lo que yo decía de la cortina? Mira, meter la otra barra dentro de esta, a ver si cabe, y hacerla así sensible, por no tener tantas barras. Mira, el Amazon que ponía usado. A ver, a comparación del otro, pues yo oigo más ruido. A ver cómo viene. Ay, que tengo la tijera de cajonesito, si es que no tengo todo preparado. Yo creo que va a cambiar mucho este textero cuando le tape... Fíjate que estoy abriendo del revés. Cuando se quede todo con la cortina blanca. Creo que ha sido 12 euros. Yo voy a dejar de todas maneras el link, por si tenéis opción, porque creo que había más así de estos de segunda mano. ¿Qué es lo que tiene esto de segunda mano? Ahora viene todo rayado, hecho polvo. ¿Qué puede tener? Aquí, mira, aquí un golpecito. Mira, esto nuevo vale como 20 o 21. Aquí un pequeño... Una hendidura. Un pequeño golpecito ahí. Tiene. Es como cuando compran los electrodomésticos dañados. Pues esto tiene esto. Estaba mirando esto, pero no, esto no es así. ¿Está bien? Es un poquillo arañadillo. Es que depende de para lo que lo queráis. Yo como hasta un piso de así, para estas cosas, intentando gastar lo menos posible. Ahora, para el estudio, pues, sí, lo compré nuevo. Balda número uno. Está bien. Balda número dos está bien. Y la trae, miradlo a vosotros. Está bien. Lo que no trae es las instrucciones. Mirad, trae. Es que no llego. Esto lo estaba esperando yo como agua de mayo. Para terminar, se colocan las cosas del baño. Tú ves las cosas del Ero y Merlin también me tienen contenta, pero como son cosas que... ¡Ay, qué chulo! Está llegando el barco de pescar y están todos los pájaros alrededor, todas las gaviotas. ¡Ay, qué chulo! Espérate que va muy rápido, a ver si lo veis. Todas las gaviotas corriendo de detrás. Justo le estaba diciendo yo a Sergio. Digo, veo menos gaviotas desde aquí. ¡Ay, qué chulo! Es que, pero es que ¿sabes lo que pasa? Ahora mismo le acabo de enviar yo un vídeo a una amiga y digo... Es que la cámara no coge la realidad. Esto es muy fácil, ¿eh? Lo voy a montar. La otra vez lo monto, mi Gina. Te trae aquí lo que trae. Punto número uno, punto número dos, punto número tres. Lo voy a montar y ahora lo enseño. Que esto no tiene nada. Mi gozo en un pozo. Eh, viene con defecto. Vamos, que tú te puedes pasar también comprando lo nuevo. No me preocupa porque es Amazon, sí que va a responder. Pero me agobia porque estaba deseando de poner esta estantería. Mirad lo que pasa. Esta es la parte de la base, ¿no? ¿Veis esta hendidura que tiene aquí? ¿Veis esta hendidura? Aquí lo tiene recto. ¿Qué pasa? Que esa hendidura es para que entre esta pieza. He contactado con el vendedor y voy a mirar a ver si hay otro para pedirlo que me lo traigan mañana. Mientras que se me resuelve esto. ¡Ah, qué rabia! Después estás todo el día esperando el mueble. Pues ya me ha contestado hace unas cinco minutos a través del box que había y me ha dicho que lo antes posible me van a enviar que lo sienten mucho, que debe ser un error de fábrica. Sí, porque viene de fábrica. Y además que incluso la pieza, estoy mirando yo, ahora mismo están las dos en el suelo. Mira, hay unas como que más altas que otras, ¿veis? ¿Veis? Están las dos, el resto, y como que unas más altas que otras. Ahora a ver lo que tarda en traerme la pieza. Porque para mí es algo que me urge mucho, ¿sabes cuánto estaba esperando esto? ¡Qué rabia! En fin, es lo que hay. Tampoco me voy a amargar demasiado. Bueno, pues ya que mi gozo en un pozo, pues voy a ir a la inmobiliaria a ver qué pasa con las cosas que me tienen que solucionar y a poner una copia del contrato, que no lo encuentro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y miraré también, pues en un chino que hay, a ver unas cositas que quiero echarle un ojo. Sobre todo el bambú, a ver si hubiera el bambú parecido, pero más corto. Voy a mirarlo antes de sacar nada. Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día. O sea, te puedes creer que voy a ir a la inmobiliaria, me ha dado eso. Pero me dice que los propietarios del piso han dicho que ellos no hacen nada. Perdona, que yo he pedido permiso para cambiar, por ejemplo, esto que es halógeno y ponerlo yo con mi dinero, que lo voy a hacer. Pero que tú, por ejemplo, y por ejemplo las cortinas que ya os les enseñaré, voy a hacer fotos de las cortinas rotas, de todo eso, y eso lo voy a tirar. Pero, por ejemplo, que tú me digas a mí, que esta puerta, que no se puede abrir, esta puerta que está marcando aquí, mirad, porque también raya. Y un armario que está inutilizado, que es este, porque tiene la guía totalmente doblada. Esto yo creo que es algo de uso, ¿no? O sea, es algo que tienes que entregar en condiciones. Pues me dice que ellos han alquilado el piso así y que así está. Que ellos ya que se han gastado un dinero extra de las cosas, ¿os acordáis que la mudanza que yo le hice? Para todos los muebles aquellos rotos. De aquello que lo envié solo había dos cosas en condiciones, lo demás estaba todo roto. Y cosas de la cocina rotas. Y vasos de plástico, y platos de plástico, muchas cajas con cosas de plástico. Que eso le ha costado a ellos dinero llevarlos a otro sitio. Yo no voy a estar guardando cosas rotas, perdona. Es que hasta los muebles del dormitorio mío, la cajonera estaba rota. O sea, los cajones de la mesita de noche y todo. Yo no voy a estar viviendo con cosas rotas ni guardándolas. Entonces, pues mira, yo si se portan bien conmigo, me porto bien. Pero, en este caso, evidentemente, yo voy a cambiar la guía. Porque la necesito en armario. Pero el día que me vaya, yo quito mi guía nueva, la tiro a la basura y pongo la rota. Yo lo siento. Yo creo que si algo está roto, que no se puede usar, como en este caso un armario empotrado, y simplemente esto que te puede costar 20 euros, la guía y una persona que venga a ponerlo, la puerta que se está rayando el suelo. Qué pena, pues se va a rayar todo el suelo. Yo lo siento. Me voy a despejar, que viene visible. ¡Buenos días, mi capito! Ah, no, 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 ese otro canal, que es que también se ha comprado un piso. Ya se me ha pasado un poquito el mal trago de ayer cuando me dijeron, bueno, no, se me ha pasado, yo lo llevo aquí dentro, ¿eh? Eso de qué me han dicho. El piso está como está y te apaña. Lo que os dije. Voy a intentar luego arreglar la pletina con los alicates, a ver si la puedo doblar. Como os dije, voy a hacer fotos de todo lo que tiro, que lo que tiro es porque no está en condiciones de uso. Ya me he estado informando. Oye, es que hay cosas que aunque te las pongan en el contrato, por ejemplo, eso de tapar los agujeros cuando te vas, hay jurisprudencia de que eso es para la casa, para que se alquila, para que tú vivas en ella. Y eso forma parte de... No es que yo tenga que hacer agujeros, bueno, sí tendré que hacer agujeros durante la estantería. Pero que no tienes la obligación de dejarla tal y como estaba, porque tú has vivido en ella y para eso estaba alquilada. Hay muchas cosas, informaros si tenéis problemas, como yo voy a hacer. La puerta esta que se atranca, pues bueno, cuando aquí haya un surco, pues qué pena. Si fuese mío, ya lo estaría arreglando. Y esta otra, pues nada, tiraremos un poquito más fuerte y ya está. Ahí para guardar el cubo y la fregona, que ahora mismo tengo este, que era el que tenía de la casa. Aquí, el robot. Esperaros que voy a cerrar la puerta. Y aquí definitivamente, mirad lo que digo, mirad, pondré allí, que la estantería esa, como están rotos los cristales, también era una fotografía. O la pongo en la terraza de fuera, ya veréis lo que hago con ella. Y allí voy a poner el cubo blanco, es el de plásticos y cartón. Y aquí voy a dejar solo, después la bolsa esta, ahora es que estamos aprovechando los sacos. Luego queda en plan bonito, porque no quería tampoco entrar aquí y encontrarme tantas cosas, ¿sabéis? Y ahora andaba con el mueble, he sacado el mueble de los que ya os dije que se los va a llevar un amigo. Que mira, lo puse de otra manera, también se quedaba bonito. Pero mira, yo tengo que pensar que yo tengo un modo de vida que me tengo que ir deshaciendo de cosas. Si el mueble dijera yo que a mis niños les encanta, lo guardaba. Pero si yo sé que cada vez voy a ir a menos, no a menos de menos calidad de vida, sino de menos espacio. Y yo prefiero cuanto menos tenga, mejor. Y lo que tenga que sean cosas útiles. De todas maneras, sabéis que lo hemos hecho con la promesa de que nunca lo venderá y que lo podré recuperar. Y esto que veis aquí en la Virgen, que vamos a ver dónde la colocamos. Porque a los niños tampoco les gusta en el salón. Y aquí en la entrada, la verdad, es que creo, vamos a probar, pero creo que con la puerta puede romper los cristales. Es cuestión de probarlo. Bueno, pues aquí estoy, sigo. El salón es lo que está todavía en plan caótico. Porque estábamos a la espera y digo, mira, pues voy a sacar este mueble y lo llevo a la habitación de Xavi. Y ya por lo menos voy montando aquel y recogiendo ya esto. Y ya, porque si ya están los definitivos, ya podemos ubicar aquí las cosas. Lo único que me falta es la mesa, que la quiero de redonda, pero lo más chiquitita posible. Me tengo que ir, voy a ir a comprar, es que he quedado con Sergio, que vamos a ir al Mercadona. Y luego os sigo contando. Pues sabes tú una cosa, que ya he venido yo del Mercadona y me he grabado ya el vídeo y todo el primer vídeo de la compra de la casa. No sé si la habréis visto antes, la habréis visto después o cuando la veréis, porque esto es un caos. Pero yo voy haciendo todo lo que creo que os puede resultar interesante. Ay Dios mío, lo que me ha costado hacer la simulación yo sola. A ver, os voy a enseñar la simulación que tengo idea de hacer en el testero, para que no se vea la cortina, la puerta del armario y ya el armario. Mirad la simulación, la cortina está puesta encima de una caja, por allí, por aquel lado, y la cortina, no, esta es una cortina que está aquí, que tiene más bolitas que todas las cosas. Sería una cortina de esas, de hoyales, ochuelos, yo no sé cómo se dice eso. Mirad, yo creo que el efecto no es malo, eh. Ahí recordad que es un armario, un armario donde tengo ropa, que es fuera de temporada, que no lo abro tanto, y como yo, esta ventana, esta, no la quiero tapar por nada del mundo, porque es la ventana donde veo de frente el mar, y le voy a poner un store, que creo que va a quedar bien también, en vez de blanco le puede quedar bien también, como el de mimbre, ahora os lo enseño. Eso recordad que ahí está para poner un mueble bajito, eh. Tú entras a la habitación, te ves la cortina ahí, el mueble, la ventana, que iría con un store, pues sí, sí que no queda mal el efecto. Sobre todo hay que ponerla con una cortina que corra bien, para cuando yo ponga el aire acondicionado, descorro. Y aquí tengo el acceso a esta puerta. Tiene que ser, ¿veis el armario? Tiene que ser una cortina, no visillo como esta, sino un poquillo más estúpida. Oye, pues me gusta cómo queda. Mira, me la he visto y me la desea para colgarla sola. Ah, pero blanca, eh. Así en este color crudo, me llama más blanca, eh, aquí. Sí, que yo me acordé, digo, ya ves tú, que tenía yo la del niño, que esta la tenía yo en mi habitación. Pero no, esta también, dentro de que es, es también crudita, pero es más clara. ¿Veis? Una cosa así tupidita que la pones ahí delante y no se ve. Pero esta, para la hora de correr, le he de correr las peor. Este, que es el que compra para el salón, pues no lo veo mal tampoco para la habitación. Y así rompe el blanco. Así, eh, que está todo blanco, los muebles blancos. Tengo la cortina que sería blanca y entonces ponerle esto así de caña. Antes de comprarlo, como de todas maneras lo tengo que abrir para probarlo, puedo ver el efecto, pero no me disgusta, eh. No me disgusta para nada. Oye, sí, 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 me gusta. Además, como fondo, para tener en cuenta que yo tengo aquí el set de grabación, mira, que tenía todos los tornillos de muebles, el mueble, ¿dónde está el mueble? Bueno, el mueble, que todavía no me ha llegado. Eh, como yo tengo aquí el set, pues, detrás, mira, no queda ni mal. Le pongo unas luces, mira que, y aquí imaginaroslo con el DS de mimbre. ¡Me gusta, me gusta! Oye, me gusta, me gusta. Sí que me gusta. ¡Ah! ¡Me gusta! Estoy buscando el móvil, siempre pierdo el móvil. Aquí, allí, en todos lados. Que quiero hacerle una foto. Oye, este hubo rosa. Por si se me cae, quiero hacerle una foto. Eh, había una chica que vendía unas cortinas así en vintage. Estoy comprando muchas cosas en vintage. He comprado el foco, el de aquí, para quitar esta lámpara, un foco cuadrado muy bonito, así con cositas blancas. No sé, a mí me ha parecido bonito. Y me ha costado 5 euros, de dos bombillas. Mi hijo, como el que está afuera, se ha llevado el cargador del Oral-B, pues he encontrado, pero nuevo, en su caja, ¿eh? También en vintage. Estoy encontrando también cositas en vintage interesantes. Yo también tengo cuenta en vintage, pero yo no veo si he vendido una cosa. Bienvenido a un nuevo día de continuación de este vlog. ¡Ay, estoy encantada con esto! Mira que no son las que quiero, porque este estilo es demasiado cargante, ¿no? Pero... ¡Ay, estoy encantadísima! Ya lo que estoy buscando, pues a ver si las encuentro por vintage o en alguna oferta o algo, mientras dejo estas, pero es que estoy ya... Bueno, y también la verdad que las tengo puestas ahí con una cosa provisional, que no está ni el agujero hecho ni nada, pero estoy encantada. Bueno, ya me he puesto a hacer cosas esta mañana, que lo que me he puesto es en el salón, que ya quedaba lo de la mesa, que sabéis que es abatible, bueno, elevable. Una parte he visto que estaba como flojilla, y digo, mira, pues antes de cargarla, lo mejor es mirar a ver cómo está la situación, porque yo vi que le habían puesto, qué lástima, estas cosas por fuera para sujetarla. Entonces lo que he hecho primero, mira, veis, ya lo tengo desmontado. Esto lo que yo he hecho es buscar la mesa en Ikea, bajarme la instrucción de montaje para desmontar este tablero que estaba fijo. Y acceder a estas partes de aquí, ¿veis? A ver por qué están sueltas y a ver de qué manera lo puedo apretar. Porque ya te digo, aquí lo que le han hecho es, madre mía, hacerle, ponerle eso así, sin haber apretado esto. Pero bueno, voy, estoy haciendo pues para dejarla lo más fija posible, limpiarla, y ya pues, esto pues para meter las cositas que, que no sé ya qué voy a meter. Qué lástima, porque a fin de cuentas lo que estaba, ¿veis? Ya está fuerte, lo que estaban los tornillos estos, que no estaban apretados bien. Ahora voy a apretar los de esta parte, ¿veis? Al apretarlo, esto cierra. Y era eso, pero claro, lo que han hecho es, un parche. En fin, será fin. Que encima, le estoy arreglando los muebles. Pues ya lo he apretado todo lo posible, ¿veis? Ya no está eso separado. Y antes de ponerle la tapadera, ¡butano! Le voy a limpiarlo bien. Aquí si veis que está más separado, pero es que no se puede apretar más, porque ya le pusieron esto, y al ponerle esto, lo han dejado ya, que no aprieta los tornillos, porque esto le está dando aquí, mirad, incluso mirad, al ponerle eso, lo que ha pasado. Yo no, en esto ya estaba, que yo lo que haré, como esto queda debajo, pues ponerle un poquito de cinta adhesiva blanca, o algo que no se vea. ¡Qué lástima! Porque solo en vez de hacerle eso, solo ir a apretarle los tornillos. Mira, montando, enseñando a montar a mi Sergio el ventilador. Le tengo en la cabeza. Bueno, pues ya está. He mirado bien, esto para apretarlo, tienes que meter la cabeza ahí, vamos. Pero ya está esto fijo. Y ahora, antes de cerrarla, ¿veis? Esta mesa tiene almacenaje. Además, esto no es chapón, es madera. Pero, para que no se te metan cosas aquí debajo, porque esto tiene un montón de fondo, ¿sabéis lo que voy a buscar? Unos tipos, bandejitas, que pueda sacar. ¿Sabéis? A ver cómo hago yo la idea. Una cajita de zapatos. ¿Veis el fondo que tiene? Pues para que esto no sea un despropósito, de cosas así chorreando, que no sabes dónde tienen nada, tú vas metiendo, por ejemplo, pues mira, las grapadoras, que son lo que menos se usa. Pero sabes que las tienes aquí. Esto se levanta muy fácil, ¿eh? Y lo tienes aquí todo, guardadito. Buscad cajas así, meterlo todo, y mira que tenéis aquí, pues como, unos cajones, a fin de cuentas. No hace falta llenarlo todo. El chico que estaba viendo el vídeo este que os dejo en la pantalla final, que es la época donde tuve que empezar la nueva vida sola, como se nota que aunque estoy con una sonrisa y haciendo cosas, como se nota que estaba rota, ¿eh? la vida a veces que te da... se te parte, es verdad, y me da cosa verme así, que buenos son los vídeos, a veces incluso para estas cosas, porque dices, mira Alicia, ¿dónde estabas? ¿y dónde estás? Las decisiones tienen un camino, y cada uno decide su destino. La verdad que... es que fue muy... muy de golpe todo, ¿no? Aunque... lo veía venir, yo veía cosas que no... Pero bueno, que ya está, que mirad lo que estoy limpiando, mira lo que he encontrado, esto estaba aquí en la casa, con cosas así metidas, pues mira, es de Ikea, pues va de fábula aquí, va de fábula, incluso más alta que habría, pero es que esto, para meter eso que os he dicho, las grapadoras, cositas así que no se usan tanto, pero ¿tú sabes para lo que voy a usar esta mesa? Lo tengo ya clarísimo, para guardar las cosas de la costura, pero de todas maneras os voy a enseñar, este cajón, porque esto sirve para la ropa en peterios, para la cocina, esto es súper útil, no sé cómo se llamará, pero si os puedo dar la referencia que la tiene pegada, por si vosotros lo queréis buscar. Y estoy ahí, dale que te pego, y lo que voy a meter es ahí, pues las cosas de la costura, que yo las tenía aquí, en un cestito, ay no sé si, esta es la virgen, que todavía no sé dónde la voy a colocar, pero me la trajeron ayer así protegida, y todavía la he dejado así. Mirad, yo la cosa de la costura, siempre la he tenido allí, en la otra casa, aquí, y es verdad, que cada vez que necesito algo, pues tienes que sacar el cesto, ¿veis? Y sacando, pues las cajitas que yo tengo, y ahora lo que voy a hacer, es que las voy a poner todas aquí, que me resulta, que está muchísimo más a vista, que en el cajón ese, y el cajón ese, pues lo dejaré para guardar, otras cosas, me parece una idea estupenda, tener las cosas de la costura, aquí, así en plano, que lo veo todo, de fábula. Ya no me hace falta esta cajita, ¿veis? Que yo guardo siempre estas cajitas, porque van muy bien para los cajones, estas son de los auriculares, que me regalaron mis hijos, ¿veis? Todas estas cosas, yo soy de tirar, pero estas cosas, siempre tengo, la cosa para los cajones, para ordenar. ¡Ah! Y ¿sabes lo que voy a guardar también? La caja, que no me da mucha pena, tirar la caja esta de Mandalorian, de Baby Yoda, Baby Yoda está aquí, lo que pasa que hasta que no le ponga las luces, a esto, pero ahí está el Baby Yoda, que no cabe con la caja, ahí está toda la sección de los Yoda, y esto lo recuerdo yo de mi casa siempre, esto lo voy a poner y decir, mira, que no tenía cosas de adorno, no será lo más bonito, pero esto para mí tiene un significado, pues esto será algo que ponga de adorno, estas son las cosas que le regalaba yo a mi madre, es que esto lo tenía mi madre, y le traía cosas del rocío, y esto es un botón, que estaría guardando ella de algún chaquetón, pues esta cajita la recuerdo yo de toda la vida, yo no sé si era de mi abuela, pero yo la recuerdo en mi casa de toda la vida, lo pondré en alguna estantería, porque son cosas que me dan sentimiento, como me estoy acordando, ahora que estoy ordenando esto de la costura, a una de las casas que arreglo, compro las cortinas estas, y yo soy la que se las hago a medida, yo se las corto, le tomo la medida y se las hago, y estas vienen muy largas, y sobró un montón de trozos, y las tenía yo guardadas, pero claro, ya en esto de mudanzas, 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 pues las tiré, digo que bien me vendrían ahora a mí, esos trozos, para hacerle como una alforcita o algo, a toda esta cortina, pero, se fue, se fue, si es que no se puede ir guardando tantas cosas, pero estoy yo con el rumrum, mira que os tengo que enseñar esto, esto sí que lo tengo yo, desde mi casa de Córdoba, mira, este juego de grapas, que es de una grapadora negra, que la voy a buscar, y voy a poner aquí todas las grapadoras, fijaros que antiguo, esto lo tenía mi padre, y todavía le sirven, pero es que no quiero gastarlas, porque, ay no sé, como veis aquí, las cositas de costura, veis, estupendo, mira, esta es la grapadora de mi padre, imagínate los años que tiene esta grapadora, y esta era la que compré yo para la tienda, cuando el primer negocio aquí en Fonjirola, pues la había guardado todas, no así, la había limpia y la había guardado todas juntas, uy, qué bien me está viniendo este hueco, para saber que tengo yo aquí estas cosas, estoy tan entusiasmada, que no me dé tiempo, mira, son ya las dos y mi desayunada, estoy hablando con mi gira, estoy diciendo, te contesta yo, y dice, mira, mira mi site, salgo de mi habitación, y tengo, el mueble zapatero, mi casita, y, y el puzzle de Nueva York, que me recuerda que lo hemos hecho entre todos, y aparte que, que estuvimos allí en Nueva York, y este rincón, tampoco se ve, a no ser que se vayas a la habitación de Xavi, o a la mía, no se ve de ningún sitio, es que tiene, este tiene muchos puntos, este piso, para sacarle otro bazo, estoy contenta yo, es que es verdad, es que, cada cosa que voy descubriendo, es que, de verdad, ha sido, una fantasía, encontrar este piso, de lo que le hablo del rincón este, veis, que está, que no se ve, pero cuando salgo, o sea, yo salgo de mi habitación, y tengo aquí mi zapatero, el cuadro, y mi gafita, veis, es que, es que, cada, cada cosa, y, ah, 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 esperad, y le estaba diciendo también, veis, esa pared que se ve ahí, que ahí es donde el perchero, digo, es que tiene muchas cosas, y, es que, uh, es que no, no, no sé cómo deciros todo lo que voy, haciendo, como ahora la mesa, digo, nena, lo de la costura, ideal, meterlo aquí, de verdad, si, a una fantasía, ya poco a poco, mira lo que he encontrado, esto es una época, que también vendía yo, cosas de estas, estos son anillos de, o sea, pendientes de plata, esto eran, escarabajos de gisto, que dice que trae buena suerte, hueso de jibia, creo que era, esto lo vendía yo, fíjate, 1921 pesetas, y esto son unas tijeras de mi padre, unas tijeras plegables, esto, este era el mío, el escarabajo mío, y esto me lo hizo un novio que yo tenía, me lo hizo, mira qué bonito, este colgante, qué bonito es, y esta es la virgen del rocío, que esta es de oro, la que yo, esta me la regaló mi madre, a ver, se ve increíble, he ido a, a chino, a ver si había cortinas, pero no había, eh, había lisas, pero no había blancas, vamos, lo usamos 11 euros, en el chino, y esto que ha llegado, vale, mira, nuevo, el cargador del cepillo de dientes, para hacer, yo como si llevo su hermano el suyo, pues esto lo compran 20, yo nada más, lo más barato que lo encontrado, son en 15, pues, se lo voy a dar, a mi niño, sí, mi niño que viene de la rehabilitación, está descansando un poquito, que después se va a estudiar, pues ya déjalo colocado, niño, vale, ya está, ya no tiene que estar, que es que llevaba a mí, al mío, para cargar, y estoy cocinando también, y arreglando todas las cosas, que van debajo de la mesa, a ver lo que os digo, que ya son cosas, entretenidas de despacito, mira todos los papeles, que tengo ahí, que ya los voy metiendo, en las carpetas, que es que estaba todo, es esta caja, mira, pues esta es la última caja, que queda, donde he ido ya metiendo, todos los restos, de los restos, y de nuevo, salto en tiempo, y espacio, espérate, que me voy a estar quietecita, sobre todo, para que no se me caigan las pinzas, pero es que me decís mucho, que os marea, que esté grabando así, a ver, os dije que quería, que viviese todo, conforme yo lo iba viviendo, y yo lo voy viviendo así, entonces, cuando van surgiendo las cosas, os la voy contando, si os marea, esperaros a los directos, que los directos, estoy sentada, y os cuento las cosas, más despacito, pero quiero que viváis, en primera persona, tal y como lo estoy viviendo yo, hay que me pasa esto, hay que me pasa esto, no puedo hacer habitación, por habitación, porque no estoy haciendo habitación, por habitación, porque un día pasa una cosa, y otro día pasa otra, entonces mira, que hasta aquí lo vamos a dejar, porque, bastante disgusto, me he llevado ya en este vídeo, a ver, yo entiendo, que hay propietarios, que tienen la mentalidad, de que han alquilado un piso, durante mucho tiempo, cortas temporadas, a estudiantes, dijéramos, que no son estudiantes, que son, profesores, pero que vienen, a lo mejor, 8 meses, y, les de igual, 20 que 80, es más, yo que sé, yo que estoy, por ejemplo, mi habitación tiene, para ponerle un candado, para que me encierren, aquí, por lo que estoy viendo, en el piso, de que está recién pintado, yo creo, que le han puesto, la instalación eléctrica, todas las luces, son iguales, están muy nuevas, yo creo que lo dejaron, de coco y huevo, y entonces decidieron, estos son mis cábalas, y entonces han decidido, alquilarlo, larga temporada, y están un poquito, hasta el gorro, se quejan, de que le envié, de vuelta, muchas cosas, a ver, sigo diciendo, yo le envié, cosas, que es que, yo es que le hice, una fotografía, hice una fotografía, que en una caja, iba, una tostadora, que estaba, pero hechita polvo, quemada y todo, que vamos, yo no meto ahí un pan, ni loca, una cafetera, de esas normales, del chino, también, hecha polvo, y yo le dije, ¿queréis que os envié esto? de verdad, digo, es que esto solo es una caja, sí, sí, tú envíalo todo, claro, nada más, de sábana, de toalla, pero vamos, que yo no las usaba, esas toallas, ni para perra, porque estaban, gasta mancha, de estas, que las haces así, y se abren, yo entiendo, que vieran muchas cosas, pero es que esas cosas, no puedes obligar a nadie, ni a usarlas, ni a guardarlas, vale, que entiendo un poquito, el choque que han tenido, pero de ahí, a que hay cosas, que no funcionan, para su uso, y desentenderse, eso no lo entiendo, pero bueno, yo estoy feliz, y así vais a seguir viendo, porque como os dije, a partir de ahora, ya es lo bueno, lo bueno, lo bueno, os voy a dejar, en la pantalla final, un vídeo, de estos que estamos viendo, de hace tres años, en paralelo, estaba en el piso, número uno, que en ese piso, también había, mira que odiaba yo, esos muebles, que había ahí, del comedor, esto, ah, bueno, los veréis, vivir de YouTube, es mi sueño, me interesa mucho verlo, porque yo creo, que soy consecuente, con lo que decían, aquellos entonces, y ahora, para los que queráis, seguir viendo, el avance de la casa, activar la campanita, que no os perdáis, ningún canal, y para que queráis, recordar, o me estáis conociendo ahora, y queréis verme, hace unos años, pues ahí va, el vídeo, de este, que os acabo de indicar, y el último de ayer, por si os lo perdiste, mil besotes, chao, chao, y, corta, chau, 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 chau,